En el marco de la revitalización de nuestro modelo educativo, el modelo humanista integrador basado en capacidades. Agradecemos la presencia de docentes y por supuesto que también la presencia de nuestros estudiantes sean bienvenidas y bienvenidos a este auditorio. Gracias por su presencia. Este proyecto es determinar la concentración del colorante amarillo número 5 en distintas bebidas comerciales. En nuestro caso elegimos tres que fue el Jugo Jume, Jugo del Valle y Jugo Boy. En nombre de mi equipo me enorgullo de presentar el proyecto de promoción del uso del vigor para la salud bucal de la población infantil. Nosotros debemos presentar nuestro tema que tiene por nombre de efectos de los procesos metabólicos y patogenicidad de la escritura coagulante hemorragica o 157H7 en humanos. El proyecto es interfaz de control continuo y diagnóstico temprano. Nosotros vamos a hablar de la práctica profesional desde la psicología. Entre justicia y delito, una mirada criminológica, la cosa sexual. En nombre de nuestra investigación señala sus futuras que han incurrido en el proceso de identidad de los adolescentes y la perspectiva social del siglo XXI en México. Programa de bienestar animal en el Carmen Chapatlaguaya y San Martín Otario, Guamantla, Clascala. El objetivo general fue determinar la concentración del analito en estas bebidas comerciales, seleccionar el estándar correctamente para analizar la curva de calibración, preparar correctamente las muestras madre, la solución madre y las resoluciones diluidas a partir de esta solución madre. El flúor es un elemento químico cuyo símbolo al centro. Es altamente reactivo y es el primero de la familia de los halógenos. Se le va a conocer como flúoros a todos aquellos que contengan este llanto. Vamos a obtener dos tipos de flúoros. Vamos a tener tópicos y sistémicos. Los tópicos van a ser aquellos cuales van a estar dentro del medio de la boca y van a prevenir las caries mientras que los sistémicos los vamos a obtener desde pasos de tales, ejemplos bucales o la aplicación directa a los profesionales. Y en nuestra investigación encontramos que la causa de muerte número uno en México, las últimas estadísticas del INEGI fueron las enfermedades cardiovasculares, siendo 220.000 registradas, de las cuales 166 fueron isquémicas del corazón y bueno, el resto fueron otro tipo de enfermedades cardiovasculares. Aventura de Valores se presenta como una propuesta innovadora para la enseñanza de valores y derechos en niños y niñas. Se busca que aprendan de una manera lúdica y divertida estos conceptos que son fundamentales para sus niños. Otra de las preguntas que nos realizamos a los migrantes fue que cuál era la situación económica y por qué la que vivían en su país de origen. A los que ellos nos respondieron que los trabajos eran mal pagados. Los salarios que ellos tenían eran muy bajos. El objetivo del seminario de la Praxis Profesional 2 consistió en la elaboración de un ensayo en donde se usaron dos casos proporcionados por el asesor de contenido. Considerando el caso asignado a este equipo, consistió en una conducta antisocial de aparente acoso sexual en donde participa un hombre y una mujer, considerando los siguientes sucesos. De igual manera, realizamos entrevistas a profesionales del área y realizamos un foro en el cual asistieron juventólogos. Los juventólogos que asistieron fueron la doctora Carmen Leticia Flores Moreno y la doctora Alberto Conde Flores. Factores de riesgo. Algunos factores que hacen incrementar riesgo a sufrir un ensayo son practicar deportes como fútbol, tenis o basquetbol sin un proyecto de encendimiento, caminar en su partida irregulares, tener un estado físico deficiente, personas con obesidad. Tenemos la metodología, que son nuestros materiales, cuantallaves, tres recipientes con capacidad de 18 litros cada uno, dos bombas con capacidad de 1.200 litros hora y dos mangueras de nivel. En esta última imagen nos encontramos en la entrada de la institución primaria en donde decidimos dejar nuestra cartel informativo con el fin de que más padres de familia llegaran con esta información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!